En ese sentido, manejamos una lista predeterminada de al menos 30 universidades con las opciones de preuniversitario, carrera y residencias estudiantiles disponibles. ¿Puedes inscribirte en la Universidad Rusa de tu preferencia? Te lo contamos en este video. Como empresa asesora de estudios universitarios en Rusia, nuestra organización se encarga de tramitar la inscripción en la Universidad Rusa de tu preferencia. Parte de nuestra gerencia general se encuentra ubicada en el país eslavo y desde allí realizamos las gestiones necesarias para conseguir el cupo y matricularte en las principales instituciones a lo largo y ancho de todo el territorio. Es importante aclarar también que en nuestra labor de asesoría te recomendamos las mejores universidades por conceptos de clima de la ciudad, facilidad de adaptación a extranjeros, costos, entre otros. En ese sentido, manejamos una lista predeterminada de al menos 30 universidades con las opciones de preuniversitario, carrera y residencias estudiantiles disponibles. Si tu institución de interés no se encuentra en esta lista, consultamos en nuestra gerencia y te enviamos toda la información que requieres a la brevedad posible. Tenemos la posibilidad de gestionar de trámites de inscripción y residencia en cientos de universidades de la Federación Rusa. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos en nuestra página web. Somos Russian University. Recuerda comentar, darle like y compartir con tus amigos. Fórmate con los grandes. Viaja a Rusia. Estudia en Rusia.